¡Hola, hola Junkies de Rise of the Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y hoy tenemos otro análisis de cuenta. Hoy le toca la cuenta al compañero Jesus del Clan Nostromo, así que primero de todo, muchísimas gracias Jesus por el apoyo, por la confianza por Patreon y un saludo grande a la gente del Clan Nostromo, de todos los clanes Nostromo, que sé que hay muchos que me seguís, así que desde aquí un saludo a todos. Y bueno, es un análisis de cuenta un poco más enfocado al late game, ¿vale? Él tiene una cuenta muy buena, hacemos ya todas las mazmorras nivel 20, tenemos bastantes campeones bastante bien equipados, o sea, todo eso ya lo sabemos hacer. Ahora el problema que tiene, el problema que me ha pedido, es un contenido o algo un poquito más avanzado, o algo que podamos pulir para hacer todas las mazmorras un poco más rápido. Creo, si no recuerdo mal, que me comenta mejorar un poco las corazones frío, intentar bajar el tiempo de golem, de dragón, de caballero de fuego y de araña. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos y a ver qué se me ocurre a nivel de setups para intentar mejorar un poco más los tiempos. Gran Salón no voy a entrar a mirarlo porque a estas alturas de cuenta, como podemos ver, estamos en oro 4, estamos en plata 2 de arena 3 contra 3, a nivel de voz de clan estamos haciendo pesadilla, o sea, no hace falta tampoco pulir muchas cosas, como digo es alguien que sabe jugar, que tiene una cuenta bastante buena, tiene buenos campeones, los campeones están bien equipados. Entonces vamos a intentar con lo que tenemos a ver qué se nos ocurre para, como digo, para mejorar un poco los tiempos de las mazmorras, ¿vale? Vamos a empezar primero por el corazón frío. Bueno, ¿cuál de las tres? Pues yo las veo muy bien a las tres. O sea, corazón frío es difícil de equipar porque requiere de muchos ítems, pero a nivel de stats es relativamente sencillo. Buscamos mucho ataque, pero al menos el máximo posible. Buscamos mucha puntería porque su tercera skill, que esta es la skill clave que nos interesa, tenemos probabilidad de bajar el 100% la barra de turnos, o sea, reduce el 100%, pero obviamente necesitamos suficiente puntería para que nos entre. Entonces de 150 a 250 va a ser una buena puntería para corazón frío. Más de 250 me parece demasiada, no hace falta tantísima puntería. Y luego esta skill además nos da un 30% más de probabilidad crítico, de modo que únicamente necesitamos a nuestro corazón frío con un 70% de probabilidad, porque este 30 extra se lo va a dar esta skill. Y por lo que yo veo este corazón frío, como digo, tenemos bien de ataque, tenemos más o menos bien de puntería y tenemos 70%. Todo lo demás, que vendrían a ser los guantes, iría a daño crítico. Con esto, esto básicamente sería un 102%, o sea, siempre te garantizas golpe crítico, siempre te garantizas que ese golpe sea muy fuerte y tienes bastantes probabilidades de bajarle full la barra de turno a la araña. La otra, corazón frío, pues más de lo mismo. Va bien de ataque, bien de crítico, daño crítico y de puntería ligeramente mejor. Y la tercera, corazón frío, pues va quizás un poco más floja de puntería, pero tenemos aquí un estandarte más 8, entonces habrá que subirlo un poquito más. 76%, 196% y también quizás un poquito más baja de HP, de HP, no, perdón, de ataque. Entonces, yo las veo muy bien a las 3, obviamente, pues para acabar de pulir ese poquito más, pues hombre, estos ítems a más 16, estos a más 16, aquí este collar, pues en vez de un collar de ataque plano, pues buscaríamos un collar de ataque de daño crítico, que no tenemos, que estoy viendo ahora mismo por aquí y no tenemos ninguno, así que cuando salga, pues se lo cambiamos. Igualmente, 3 corazón frío es un poco abusar, ¿no? Son demasiadas corazones frío. Bueno, a ver cómo hacemos araña, a ver cómo hacemos araña, un minuto, un minuto y medio no está nada mal. Las formas de hacer araña más rápidamente, pues hombre, así de cabeza se me ocurren, se me ocurren dos. Las dos formas de speedfarmear arañas. Una de ellas requiere el Enaril, sería el Enaril, Tauro, que voy a enseñar los campeones, porque muchas veces me decís, Senda, háblate de campeones si no sabemos qué campeones son. Entonces, básicamente, sería el Enaril, que estaría aquí. Aquí está. Tiene una skill muy buena, que hace instantáneamente el daño de todos los venenos que tienen todos los enemigos. La araña tiene mucha vida, le ponemos 15 turnos a venenos, o sea, venenos por duración de 15 turnos, y la one-shoteamos. Entonces, hay que ponerle esos venenos. Para ello, junto con el Enaril, llevaríamos a Tauro, que está aquí, que ahora mismo con esta skill pone 4 venenos en área, o sea, es una locura, 4 venenos en área. Podríamos llevar 2 Tauros para arañas, y luego este tío, creo que es desgarrador, que ataca en área y aumenta la duración de todos los buffos enemigos. De modo que esto, como es su skill más fuerte, lo va a tirar en auto. Tendríamos Tauro, Tauro 1, Tauro 2, el Enaril y desgarrador, y one-shotearíamos a la araña. Esto creo que se hace en 15-20 segundos, algo así. La voy a intentar montar, una seta parecida, por si os interesa esto. Porque tengo a el Enaril y tengo a Tauro, me falta subir a este tío. Pero es una forma de hacer arañas simplemente más rápido. Otra forma de hacerla es hacerla con Septimus. Septimus pega durísimo a la araña, entonces un Septimus con sed de salvaje, con mucho crítico, daño crítico. Con un Dracomorfo, un Racine que meta reducir defensa y debilitar a la araña. Lo podemos combinar con... ¿Dónde está? Con este, con Gurtur Barbambusgo. Con su skill pone venenos, cuantos más venenos aumenta más el daño de nuestro campeón. Metemos, como digo, un Racine o un Dracomorfo, reducir defensa y debilitar. Y Septimus la deletea de una. O Septimus, o Septimus más corazón frío, o Septimus más lo que sea. Es otra opción bastante viable. Septimus es el único que lo puede hacer tan rayado. Porque Septimus primero tiene unos escalados brutales de daño. Y segundo es legendario. Entonces al ser legendario, es el único legendario que tiene un skill que escala por máximo HP del enemigo. Y la araña tiene 5 millones y medio creo de vida, 5 millones y pico. Y Septimus es capaz de one-shotearla. Y fuera de esas setups que como digo son más avanzadas de late game de Speedfarm, así que se me venga a la cabeza, pues no hay muchas más. La típica de tres corazones fríos, un Guardia Real y un Racine que meta reducir defensa, pero es el problema, es que lo llevaríamos, no tendríamos que hacer manual. Seguramente lo podríamos hacer más rápido que esto. Aquí en este caso, por ejemplo, monstruo mal formado no nos sirve, porque monstruo mal formado nos va a poner los escudos. Los escudos es en caso de que fallemos. Pero si llevamos, por ejemplo, algo tipo... Mediadora, esto simplemente es una prueba, ¿vale? A ver cómo funciona, a ver cómo va esto. La idea sería la siguiente. Mediadora inicia, pone aumentar ataque, después vendría Racine, metería reducir defensa y debilitar. Si tenemos suerte, porque aquí lo está haciendo a contracolor. Aquí la clave sería un dracomorfo. Y luego Corazón Frío 1, Corazón Frío 2, Corazón Frío 3. Y deberíamos reventarla. Vamos a probar. Y luego las corazones fríos las one shotearían. Ahora, reducir defensa y debilitar. Ahora vendría Corazón Frío 1, una castaña, Corazón Frío 2, otra castaña. Corazón Frío 3 debería ser suficiente. Vale, aquí no es suficiente. Como veis, hay una Corazón Frío, la segunda Corazón Frío, que es la que más fuerte ha pegado. Entonces, las otras dos corazones fríos se te quedan ligeramente atrás a nivel de daño. ¿Cómo podríamos mejorarte esto? Pues simplemente cambiándoles. Ahora vamos a... Supongo que es por eso mismo que necesitas ayuda con los corazones fríos. Bueno, tendríamos Corazón Frío 1, tenemos escudo, tenemos pecho de puntería. Aquí, por ejemplo, la puntería nos da un poco igual. Porque la puntería... Vamos a pegar tan fuerte y tan rápido. Este por aquí, por ejemplo. Vamos a pegar tan fuerte y tan rápido que lo que nos interesa es bajarle la vida a la araña lo máximo posible. Entonces, la puntería, como no vamos a necesitar... La puntería va muy bien para setups que, por ejemplo, tienen una sola Corazón Frío o dos corazones fríos, pero no tienen a Racine. Entonces, no hay una forma en ese setup de mantener la barra de turno de la araña a raya. Con tres corazones fríos y las tres con puntería nos da un poco igual. Irían bien, en ese caso, si lo hacemos con Franky. Pero al llevar a los corazones fríos con el pecho este de puntería, perdemos mucho ataque. Entonces, ese poquito extra de ataque, no sé si con esto será suficiente. Lo quiero subir a más 16, a ver si con esto a más 16, que nos da más 50%, conseguimos ese extra de daño. Esto será en una Corazón Frío, supongo que es en una de las débiles. En una de las que pegan poquito, seguro. No querrá subir ahora. En directo nunca quiero subir. Pues que le den, no subas. Tendríamos Collar de daño crítico, perfecto. Y daño crítico con probabilidad de crítico, ok. Esta es la primera. La segunda, ¿qué tenemos en la segunda? Ataque de porcentual. Esta es la que creo que ha pregado fuerte, ¿vale? Esta es la que ha pregado el castañazo. Y la tercera, tiene ataque pero está sin subir, ¿vale? Y tenemos esto sin suficiente daño crítico y esto sin suficiente puntería. Entonces, ¿qué tenemos? Para pulir eso, Collar de daño crítico y esto subimos a lo máximo. Si lo podemos subir a más 16, deberían ser capaces entre las tres de bajarle la vida a la araña. Porque un poquito más de ataque, un poquito menos de ataque marca la diferencia. A ver, iniciamos con Mediadora, igual que antes. Racine, mete, reducir, defensa y tal. Perfecto. Corazón Frío número 1, 1.600. Corazón Frío número 2, que esta es la fuerte, 1.700. Y Corazón Frío número 3, 1.200. Ahí ese golpecito extra, la suma del 1.400 y el 1.200, si eso extra que estamos perdiendo es esto extra que nos falta de barra. Es simplemente ese cambio tonto. En cuanto le subas un poco más de ataque y rascas un poco más de crítico, la guanchoteas. Pero el problema es eso, de que hay que hacerla manual, ¿vale? Entonces, la setup que tenías tú antes era la más estable. A menos, como te digo, que mejores un poquito más esas Corazón Frío y te lo hagan. Si no, la opción 3, no sé si la tienes por aquí. Es una opción lenta, ¿vale? La de Corazón Frío es más rápida. Pero es con alguien que meta quemar HP. Alguien que meta quemar HP, pues no sé si tienes por ahí un Ignatius. No sé si me suena haberlo visto. Mira, un rey de la cripta Graal, creo que te puede venir. Ataca 3 veces al azar, puede poner quemar HP. Aplica congelar a todos los enemigos que tengan quemar y alarga 3, ¿no? El rey de la cripta Graal va muy bien con alguien más que meta quemar HP. Alguien como, por ejemplo... Es que no tenemos ninguno, claro. Aquí vendrían bien, pues... Ignatius. Drekstar. Cupido, podríamos meterlo. Campeones que metan quemar HP en área. Venus va muy bien también. Todos estos campeones. Golem, pico de golem de hielo. 5 minutos 45. ¿Qué llevamos? Llevamos Franky. Demasiado lento para mi gusto. Franky va a venir bastante bien para controlar oleadas. Pero es que si llevamos a Franky y llevamos a este, es una setup muy lenta. Necesitamos algo más de daño. Algo más que podamos llevar. Algo más de daño, pero sin pasarnos, ¿vale? Porque si metemos 3 corazones fríos nos vamos a pasar de daño. Entonces, yo en la mía llevo a foley. Llevo a foley por el bloquear revivir. Y si se lo metemos a los minions nos va a venir muy bien. Que lo matan por lo que sea, pues me llevará lo levanta. Y luego, pues podríamos llevar, podemos llevar, por ejemplo, skill de los dracos. Es una buena idea porque tenemos aturdir en área. Este aturdir en área lo que va a hacer es ayudarnos a pasar las oleadas. Luego revivir. Por si mediadora, por lo que sea, como hemos visto ahora en arañas, tira su skill de revivir cuando estén todos los campeones vivos. Podría venirnos bien, ya te digo, como si se nos muere alguien. Y mediadora no tiene la skill, nos aseguramos de que skill siempre la va a tener. Porque no la va a usar, a menos que haya alguien muerto. Y luego, pues, mejor así que podamos llevar. Pues a ver. Banshee no está mal. El problema de Banshee es que únicamente aplica venenos. Podríamos quitar a Boticario. Si tenemos por ahí a Gorgora, podemos meter a Gorgo, por ejemplo. Entonces tenemos otro revivir, también hay extra. Además de dar barra de turno. Podemos meter... Zargal es mucho daño. Cerros es mucho daño. Podemos meter, podemos probar varias cosas. Siempre y cuando, como si te fijas la afinidad, veo que tienes muchos campeones rojos. Entonces los rojos van a ser peligrosos. Una Molitankar también es muy buena. Para pasar oleadas va muy bien. Con Molitankar nos sobra este. Y buscaríamos meter más daño. Incluso así. El problema es esto, que este es rojo. Pero la velocidad va muy bien. Tenemos esta. Más iniciador. Más control y revivir. Más bloquear daño. Más daño directo al boss. Podría ser una idea, ¿vale? Podría ser una sugerencia. O... Pues de fuera, metemos la puntería por aquí. Y ganamos algo más de daño con esto. Sobre todo para quedarnos a los minions rápido. Lo importante es aguantar el golpe fuerte del boss. Y para eso tenemos a Molly que revive. Y a Mediadora que revive. Y que los dos deberían ir bastante tanques. Luego Dragón. Pues Dragón mejorar los tiempos. En 2 minutos 20 en auto no está nada mal. Mediadora va bien. Banshee no es la mejor opción. Pero no tenemos ningún envenenador mejor. Frankie es bueno. Pero ya te digo que es... No es tan bueno. ¿Vale? Es muy bueno. Pero para otro tipo de mazmorras. Y aquí sí que podemos meter los corazones fríos. Aquí los que buscamos es daño, daño, daño. Entonces si quieres podemos quitar a Banshee. Incluso metemos corazones fríos. El problema ahora que lo pienso es que no sé si nos va a llegar vivas al boss. ¿Vale? Vamos a darle caña. Vamos a probarlo. Fushan va genial aquí para controlar oleadas. Y luego la idea es que Racine meta reducir defensa y debilitar al boss. Y luego los corazones fríos los revienten al dragón igual que revienten a la araña. Pues estamos ya en boss. Se nos ha muerto un corazón frío por el camino. Pero simplemente es cuestión de tiempo. Es cuestión de que se nos cuadren bien las cosas. De que Racine meta reducir defensa y debilitar. Y las corazones fríos tengan su skill. Fushan va a pegar muy duro. Mediadora por si se nos va de las manos y alguien se muere. Nos revive. Atascar no sirve. Eso no sirve. Como si tenemos reducir defensa y debilitar. De hecho, debilitar de mediadora es reducir defensa de Fushan. Pues mira, tenemos otra combinación por ahí interesante. Ahora los corazones fríos. Si tienen la skill, cuando la quieran tirar. La corazón de frío al dragón lo revientan. Ahí está. 241. No pego mucho. No pego mucho. Yo con las corazones fríos, yo creo que uso una en dragón y pega por lo menos 500 o 600k. Será seguramente esta, la corazón frío, la blandita, la débil. La que va sin collar de daño crítico. Revivimos. Tenemos reducir defensa y debilitar. A ver si la primera corazón frío tiene la skill. Ahí está. Esa es la corazón frío fuerte. ¿Vale? Entonces, puliendo ligeramente eso, no hemos mejorado tiempo. Porque se nos han muerto muchos corazones fríos. Y esta corazón frío, una, dos, tres, cuatro. Esta es la número cinco. O sea, es la que va abajo. Es esta corazón frío, la blandita. Voy a buscar la otra corazón frío. Esta. Esta sería mejor equipada que la anterior. ¿Cómo podríamos powerlevear esto? ¿Cómo podríamos hacerlo mucho más rápido? Pues de nuevo necesitamos campeones tipo guardia real, que no tenemos. Haría algo parecido de corazón frío. Lo bueno que tiene es que lo hacen en área. Entonces, para limpiar las oleadas, va muy bien. Además, esas cosas se hacen con Dracomorfo también. Dracomorfo mete a reducir defensa y debilitar en área. Entonces, Dracomorfo mete eso en área. Y luego, dos guardias reales por detrás. Pum, pum. Te limpian la primera oleada en un momento. Claro, Racine no hace eso. No tenemos a Venus. No tenemos guardia real. Hoy, si lo tenemos, no lo he visto. No tenemos Zavia tampoco. Zavia también mete muchos venenos. Y explota los venenos y se acabó. El Enaril también lo puede hacer. Vidente de Orcos con Mago del Mausoleo también puede hacer una combinación interesante. No sé si la tienes subida o si no la tienes. Pero es Vidente que es esta, que no la tienes. ¿Vale? Con esta skill. Con esta skill. Con esta skill. Coge todos los bufos aliados y enemigos. Y luego se los devuelve. Con esto combinado bien con un Mago del Mausoleo. Por ejemplo, que pone muchos bufos. Usamos todos esos bufos para nuquear las oleadas de los bosses. Y luego, llegados al dragón. Cogemos. Metemos reducir defensa debilitar. Y los corazones fríos lo revientan. Luego, el Enaril que le hemos visto. Zavia que estaría por aquí. También un campeón muy bueno para speedfarmear estas cosas. Luego también se me ocurre... Son todo combinaciones con campeones que no tenemos. Guardia Real, como digo. Que es de altos elfos. Esta vez otro campeón que no tenemos. Entonces, tenemos setup para hacer las mazmorras. El problema es que todavía nos faltan esos campeones para speedfarmearlas. Que es lo que vendría a ser el late, late game. Es lo que estoy haciendo yo en mi cuenta ahora. Buscar a ver cuáles son las mejores combinaciones para hacer las mazmorras en 20 segundos. O en un minuto o en 40 segundos. Muchísimo menos tiempo. Caballero de fuego. Caballero de fuego va igual. 3 minutos 20 no está mal para caballero de fuego. No es speedfarmear. Pero los campeones estos que tenemos van perfectos. 4 golpes. 8 golpes. 11, 12, 13. Y lo que meta Fushan. Más el aura de Fushan. Que son 24% de velocidad. Que va muy bien. La dinámica sería la misma. Reducir defensa debilitar al boss. Y las corazones fríos lo revientan. Entonces yo creo que por lo que tiene pinta esta cuenta. Las corazones fríos tienen un rol muy importante. O al menos veo que las usas mucho. Sobre todo a la hora de farmear mazmorras. Mazmorras importantes como caballero de fuego o arañas. Entonces la única forma que tenemos de redondear mejor esas corazones fríos. Es como te digo. Esta está muy bien equipada. Esta va bien de velocidad. Va bien de ataque. Esta es la que pega fuerte. Esta es la que mola. Esta es la que se queda un poco atrás. Porque por ejemplo tenemos por aquí el pecho que está sin subir. Tenemos por aquí un estandarte que no es de puntería. Si fuera un estandarte de puntería con ataque porcentual. Con varias tiradas al ataque porcentual. Sería algo más que podríamos utilizar para mejorarla. Y luego está esta que esta es la blandita. La que es mala. La que tiene esto más doce. Sin collar. Entonces quedan pulidas esas cuatro cosas. Y los corazones fríos si las pones a las tres igual de buenas que esta. Te bajarán seguramente los tiempos de todo eso. Y luego pues poco más. O sea simplemente. Esos mazmorras. Boss de clan. A nivel de arenas. A nivel de arenas creo que lo tienes más o menos bien. Está bien. Es una seta muy parecida a la mía. Incluso en vez de Tormin. Si tu media hora es suficientemente rápida. Puedes meter doble iniciador. Pero que ahora no lo ves. Dos ochenta y cuatro se te queda muy lenta. Entonces. ¿Cómo podríamos mejorar a media hora? Pues el arma está bien. El casco está bien. Esto está bien. Esto está bien. El pecho por ejemplo. Únicamente tenemos una sola tirada de velocidad. Las botas son de cinco estrellas. Podrían ser de seis estrellas. El estandarte es de puntería. Lo cual está bien. Pero podríamos ponerle uno que tenga tiradas a velocidad. Las tiradas aquí. Entonces. En cuanto saquemos algo mejor por aquí. Algo mejor por aquí. Y algo mejor por aquí. Esta media hora de dos ochenta y cuatro. Se te pone en trescientos. Entonces en trescientos. Ya nos vamos a poder adelantar a muchos rivales. Aquí. Pues hombre. Con Sify. Con Buscador. Vamos a meter a Tormin. Sí. Vamos a meter a Tormin. Aquí. Porque Boticario no sé cuánta velocidad tiene. No sé si nos vamos a adelantar a ellos. Porque es que Sify es muy rápida. Pues nos adelantamos a ellos. No por mucho. Porque esta Sify está ahí a punto. ¿Vale? Tenemos velocidad. Serris limpia. Perfecto. Ahí se nos cuela Sify. Entonces. Este es el problema. Que es Folly es lento. Pum. Pum. No la acaba de matar. Pues Folly es lento. Y no acaba de pegar todo lo fuerte que debería. A ver si nos quitamos. Si nos tenemos que quitar de medio. Si revivo a Folly. Se lo van a comer ahora. Porque él te va a venir Franky. Y va a venir Racine. Y entre los dos se lo van a comer. Va por él. Gana barra de turno por el incitar. Pero te duermen. Y lo hunden. Controlamos un poco. Pues eso. Por ejemplo Folly. Habría que mejorar la velocidad a Folly. Habría que ponerlo más cercano a ese Riss. Que no se nos cuela nadie por en medio. O hacer. O hacerla de doble iniciador. Que esa es otra. Porque si nos colara Sify ahí en medio. Es lo que nos ha jodido. Quitamos a este. Y metemos un doble iniciador. No sé cuál es más rápido. Si este o Golgorab que había por ahí. Vamos a probar con Boticario. Iniciamos. Se ríes. Ah, tendría que venir Boticario. No, Boticario es demasiado lento. Si nos cuela Sify por en medio. Aquí vas a tener el mismo resultado que antes. No la matamos. Dos golpes. Inicitado. Nada. Pues esas son las únicas combinaciones así factibles para speedfarmear más. Mejorar más mediadora. Mejorar la velocidad de Folly. Que no se nos cuela nadie. Esto es porque hay demasiada diferencia entre Seryx y Folly. Vamos a ver cuánta diferencia realmente. Pero sería otro pequeño puntito a mejorar. Pero por lo demás. Por lo demás yo lo veo bien, tío. Ves, tenemos por un lado a Folly con 184 de velocidad. Y por otro lado a Seryx con 224. Hay casi 30 puntos de diferencia de velocidad entre uno y otro. Esto habría que acortarlo lo máximo posible. Folly está bien equipado. De hecho está demasiado bien equipado. Tiene demasiada probabilidad de crítico. Y se nos queda ligeramente lento. Entonces habría que buscarle, por ejemplo, un ítem que nos bajara la probabilidad de crítico a cambio de darnos velocidad. Por ejemplo, unos guantes. Tendría que ser unos guantes o un escudo para que no nos descuadrara demasiado el set. Un escudo que tuviera dos tiradas a velocidad y solo una probabilidad de crítico. O unos guantes que tuviera una tirada de velocidad y una o dos de probabilidad crítico. Tenemos guantes de daño crítico que tuvieran velocidad en sub. No tenemos ninguno. Entonces aquí tendríamos un problema. Y a nivel de escudo. No hay escudo de daño crítico. Escudo de defensa. Ok. Equipado no. Y que nos dé probabilidad de crítico y velocidad. Pues tendríamos este no. Este tampoco. Este, por ejemplo. Este tampoco. Porque también se nos queda demasiado lento en comparación con este. Porque estas seis estrellas y además tienen medio de un glifo. Pero sería algo así. Aquí tenemos un estandarte. Pues es un estandarte a folic de HP no le sirve para nada. Además sobre todo necesitamos velocidad. Entonces cuanta más ataque porcentual y velocidad. Ese sí que sería. O mira. Este estandarte. Nos da ataque y nos da un poco de velocidad. Pues este estandarte es mejor que el que teníamos. No por mucho. ¿Vale? Pero sí que nos da un poquito más de velocidad. Para intentar acortar esa distancia entre él y Serris. Así que nada. Hasta aquí el análisis de cuenta. Ya te digo. Espero haberte ayudado. No hay mucho que rascar. Simplemente hay que pulir un par de cositas. Pero al menos no tenía ningún vídeo. Creo hablando de speed farming. O de combinaciones de campeones para speed farming. Haré un vídeo más en detalle. Una vez lo consiga. O los suba a esos campeones en mi cuenta. Para enseñaroslo si os interesa. Y nada. Espero que hayas aprendido algo. Espero Jisus haberte ayudado con tu cuenta. Muchas gracias para todos por ver el vídeo. Os dejaré por aquí un vídeo recomendado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!